Con mi sombrero, mi sombrero guayabero Yo me voy, me voy pa'l baile, el baile más parrandero Pues esta noche quiero bailar con mi negra Pa' que goce mi morena, mi morena parrandera La vida es corta y hay que vivirla Con alegría y felicidad Las amarguras hay que olvidarlas Vamos mi negra a parrandear Y su corazoncito, comiéndote Con mi sombrero, mi sombrero guayabero Yo me voy, me voy pa'l baile, el baile más parrandero Pues esta noche quiero bailar con mi negra Pa' que goce mi morena, mi morena parrandera La vida es corta y hay que vivirla Con alegría y felicidad Las amarguras hay que olvidarlas Vamos mi negra a parrandear La vida es corta y hay que vivirla Con alegría y felicidad Las amarguras hay que olvidarlas Vamos mi negra a parrandear Aparar Aparar Gracias por ver el video